Anitta se mueve Anitta tiene ganas, muchas ganas de salir Quiere saltar en un pie y después en dos pies Y saltar, saltar, saltar Quiere correr rápido, más rápido que el viento Más rápido que el viento Anitta quiere subir alto, alto Más alto que los pájaros Y después bajar rodando Abajo, abajo, abajo Y después entrar a casa que está tan tibia Tan en silencio y hacerse chiquita, chiquita Cerrar los ojos y ponerse a descansar